la información veraz y confiable que usted necesita. Samira Izaguirre, en Qué Buena TV. Buenos días, ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo está todo mundo? Ya es viernes, chule. Qué rápido, ¿eh? O sea, estoy muy contenta porque ya es viernes, pero al mismo tiempo sé que mi cheque, el de esta semana y el de la pasada, porque el de la pasada no lo cambié, sé que nomás va a servir para pagar. Pues el mío también. Nomás, ¿Verdad? Hijo de su mecha. Bueno. Qué cosas. Qué sad, dijo Carla. Qué sad. Buenos días, ¿Cómo amanecieron? Yo espero que esté muy bien en este viernes. Vamos a cerrar la semana con una muy buena actitud. Va a estar rico el día, ¿Verdad? Va a estar muy rico el día. Que no haga calor. Que no haga calor. Nosotros, la chula y yo, entramos ya en un cambio de hábitos alimenticios. Ya no tomamos café con azúcar. Ahora no lo tomamos negro. Sigue siendo el McDonald's porque es un café económico. ¿A cómo te lo dan? ¿A dólar? Un dólar y te da veinticinco, porque pago dos y cachito. Sí, un dólar y cachito. Pero a lo que me refiero es, el precio que pagas por la calidad del café no está mal. No, no está mal. No está mal. Acomodan el de. Es tostado de una hacienda de Colombia. Es tostado de una hacienda. Ya investigaste todo. Ya investigaste todo. Vámonos. No, si andamos con todo. No, nosotros ayer, mi esposo y yo, ya ves que le detectaron piedras en el riñón. Siempre platico al principio, esperando que se conecte más gente, no piensen que es que porque no hay o qué decir. Este, pues, las piedras del riñón se van a tener que evacuar en forma natural. Pues ayer andamos ahí con los remedios. Que la piña, que esto, que el otro. Bueno, hasta aceite de olivo nos llevamos ayer. Tiene que haber algo. Algo de todo, algo va a funcionar. Algo va a funcionar. Del cóctel. Pero si es necesario cambiar los hábitos de alimenticios. ¿Qué crees que es lo que provoca más piedras en el riñón? El agua. No, el agua ayuda. El agua ayuda. Según yo sabía que era. Las espinacas. ¿Por qué? No sé, ayer investigando los productos verde fuerte. Las espinacas son unas de ellas. O sea, todo en exceso hace daño. Todo en exceso hace daño. Todo en exceso hace daño. Claro, también las comidas gazonas y todas, pero te ponen como el principal las espinacas. Tanto que me gustan a mí esas fregaderas. ¿Cómo que eso? Qué rico las espinaquitas, hombre, qué barbaridad. Pero bueno, pues así las cosas. Qué feo. Qué feo. Es que ayer tuvimos que regresar al hospital con mi esposo y le decía el doctor, discúlpame, no sé cómo no te dieron medicina para el dolor, no entiendo. Perdóname, le decía con la cara así bien este porque dice el que el dolor de el dolor de piedras es más fuerte que el dolor de parto. Y tengo una teoría. Puedo darles la duda porque nosotros como mujeres queremos tener el dolor más fuerte, ¿Verdad? Pero puedo darles el el beneficio de la duda y te voy a decir por qué. Porque cuando estás en dolor de parto te da el dolor fuerte, pero luego entra la calma, te da unos segunditos para que agarres fuerzas y me imagino que el otro dolor es constante, o sea, ya está ahí, ahí está, ahí está, ahí está. Pues imagínate cómo será el dolor que él estuvo a punto de entrar en un infarto porque como se el riñón empezó a crecer. Con una fregadera de esas te mueres, chule, con una piedra mal acomodada te mueres. ¿Cuánta gente no muriría en el pasado? Por las, pues, hay películas, hay películas que este, que te muestran que mucha gente murió por eso, muchas, muchas, le tenían un nombre, ahorita no me acuerdo, pero le tenían un nombre. Que no era el mal de no sé qué cosa. ¿Te acuerdas que una vez lo platicamos, el mal, el mal del costado, el mal del costado, y ya, ya nomás les daba el mal del costado y ya se despedían de él porque sabían que se iba a morir, sabían que se iba a morir. El conductor de un Domino's Pizza recuperó su automóvil después de que fue robado mientras hacía una entrega de pizza. Jerry Mulkin comentó que la policía encontró su automóvil en un casino en Catulsa, válgame Dios. También recuperaron evidencias de que entre, recuperaron evidencias que entregaron a la policía de Bixby. Mulkin estaba repartiendo pizzas alrededor de las once de la noche del martes en Bixby, cuando alguien entró dentro de su auto y se fue. Así nomás. Lo dejaron sin sus pizzas y sin su carrito. Bueno. También seguro dejó el carro. Gracias a Dios que no, gracias a Dios que no, este, lo hirieron para lograr el vehículo. Gracias a Dios que no fue eso. Una mujer de Oklahoma de sesenta y cinco años de edad fue acusada cuando le se grabó un video peleando con un oficial. Ella se negó a firmar una multa de ochenta dólares. Debra Jamil no estaba dispuesta a pagar cuando un oficial de policía de Calchon emitió el ticket por una luz trasera rota. Cuando el oficial le pidió que saliera del vehículo, ella se negó y le dijo al oficial groserías, alejándose y fue entonces cuando se inició una breve persecución. Jamil finalmente se detuvo en un estacionamiento y el oficial se acercó a su vehículo con un arma desfundada. Luego el oficial sacó a esta señora de su camioneta y fue captada por la cámara, pateándolo en la ingle y resistiéndose a la, le di una patada en donde te platiqué. La señora rechazó la atención médica, pero las autoridades dijeron que la llevaron a un hospital para una evaluación. El fiscal del distrito del condado de Kinscher le dio cargos por un asalto grave a un oficial de policía y por resistirse al arresto. Vi el video, hace cuenta que le están diciendo firme, iba a ser de ochenta dólares, firme, no, no, y lo le decía el oficial, ya te dimos seis meses de chance para que arreglaras la luz y tú no la arreglas y que firma y no, y la viejita pero con todo. Bueno, no está tan viejita, no está, no está grande, sesenta y cinco. Entonces, se da la fuga, después de que ya le había dicho hasta de que se iba a morir el oficial, se dio a la fuga, entonces el oficial va y la detiene, entonces ella se baja, pero ya el oficial ya va más, y no se quiere bajar, y bueno, el caso es que la, le dio con el teaser, le dio una descarga eléctrica, y ahí se ve cuando está ella con su descarga eléctrica, pero todavía la levantan para meterla a la patrulla, la quieren llevar con el doctor, y ella no quiere, y le dice al oficial, esto pasa cuando te metes con una cowboy girl. ¡Ay, hijo de su mecha! Está bien, está bien gracioso el video. Me parece sacar una escena de una película de esas de graciosas. Sí, graciosas, ayer Miriam y yo ahí en el hospital, aquel muriéndose del dolor y este, yo muerta hacia risa, pues así no se puede. Los depredadores, o lo que si digo, un ticket de ochenta dólares se le va a convertir como en unos cinco, seis, hasta diez mil dólares, porque ahora va a tener que pagar abogado, fianza, va a estar dura la, el caso. ¡Ay, cómo haces ruido! Los depredadores podrían estar a solo una aplicación de distancia, el acecho. La policía alienta a los padres a asegurarse de que sepan que, qué aplicaciones están usando sus hijos. La directora ejecutiva de Dikespring Villa, Susan Cox, dice que muchas aplicaciones que los niños pueden descargar pueden parecer inocentes, pero que pueden ser utilizadas para personas para explotarlas. Cox dice que los niños muchas veces buscarán la atención de extraños en las redes sociales cuando les falta atención en el hogar. Las mujeres afectadas por traumas y tráfico sexual humano generalmente no son detenidas en la calle. También es la misma situación cuando se trata de adolescentes que son víctimas de trata sexual. La gerente de casos, Jessica Brown, dice que aplicaciones como WhatsApp y Snapchat también pueden ser utilizadas por adultos con muy malas intenciones. Muchas de las aplicaciones que se están utilizando para los niños también están siendo utilizadas por individuos que están acosando a sus víctimas para poder encontrar su ubicación, encontrar la ubicación de sus hijos. Es muy importante construir una relación con su niño y tener conversaciones abiertas. Miren, a lo mejor usted desconoce, pero hay una aplicación que se llama Snapchat. Ahorita es la que traen de moda los los chavalillos, ¿verdad? Se sienten muy seguros porque supuestamente suben una fotografía y nomás va a durar veinticuatro horas. La historia. La historia, veinticuatro horas y se va. Pero el texto, la conversación se borra al instante. La conversación se borra al instante. Si usted tiene una conversación, pero ellos piensan que que se perdió. Lo que no saben es que siempre hay archivos. Bueno, en esa misma aplicación, si ellas le ponen un puntito, le mueven un puntito, la aplicación va a decir exactamente dónde está esa niña. Exactamente. ¿Qué? Es que la misma aplicación te da la opción de compartir tu ubicación. Tu ubicación. Y por ejemplo, el otro día, alguien muy cercano a mi casa, este, ni cuenta se había dado que tenía esa, esa aplicación. O sea, que la tenía prendida en ese modo. Entonces, haga de cuenta que un depredador puede ir siguiendo la pista porque el otro teléfono lo va a llevar exactamente a dónde está la personita. Exactamente. Y muchos de los casos que se han dado de los acosadores, es que no tengo para ir, no te preocupes, yo voy por ti, sino más activarle la ubicación y ahí están ya ellos, este, activándole. No le dicen que va a ir por ella, les dicen nos vamos a ver en el parquecito o algo, pero muchas veces estas niñas o estos jovencitos están teniendo una conversación con una persona que no es la que está al otro lado del teléfono. Ellos piensan o ellas piensan que es un niño guapo, jovencito de su edad, resulta que es un viejón mueludo con malas intenciones y lo mismo ocurre con los niños para que usted tenga mucho cuidado. Niños y niñas están en un riesgo grave. Un miembro de la Mara Salvatrucha que acaparó la atención internacional porque en el dos mil siete fue puesto en la lista de los diez delincuentes más buscados por la Oficina Federal de Investigación recibió esta semana una sentencia de veinticinco años de prisión por asesinar con saña a otro marero en Nueva Jersey. Le pegó en la cabeza con un bat antes de degollarlo y apuñalarlo diecisiete veces con un desarmador. Walter Giovanni Gómez, un hondureño de treinta y cinco años, estuvo prófugo desde el dos mil once hasta el dos mil diecisiete cuando agentes federales lo arrestaron en Virginia, donde se escondía de las autoridades. Ocurrió apenas cuatro meses después de que el FBI lo clasificó como una prioridad de captura y lo agregó a su lista de los más buscados en junio pasado. Este violento pandillero apodado El Cholo se declaró culpable en una corte federal de Nueva York, de Newark, perdón, de conspirar para el asesinato de Julio Matute, cuyo cadáver fue encontrado en el interior de un apartamento en Plumfield, Nueva Jersey, el ocho de mayo del dos mil once. Yo creo, él pensó que ya la había armado, ¿verdad? Tantos años y nada, que lo suben de prioridad. No, si ya lo mataste, ¿para qué lo apuñalas? ¿Para qué lo apuñalas? Pues la hazaña, la hazaña. No, pero yo pienso que el VAR nomás lo atontó. Por eso están hablando de... Un grupo de doscientos cincuenta migrantes indocumentados llegó a la frontera por Antelope Wills, un punto remoto y poco poblado al sur de Nuevo México, la madrugada del treinta de julio, y todos fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Estaba compuesto principalmente por familias y menores no acompañados procedentes de Centroamérica, que decidieron arriesgarse a cruzar Estados Unidos desde que el gobierno de Donald Trump ha implementado en los últimos meses un conjunto de políticas para frenar la entrada de nuevos migrantes al país o para que esperen en países vecinos. El grupo entero fue llevado a las estaciones de Lodzburg y Deming, a casi dos horas de la frontera para su procesamiento. A pesar de que las temperaturas han aumentado a niveles peligrosos, las organizaciones criminales continúan explotando vidas humanas inocentes para obtener ganancias ilícitas, sin importarle los riesgos asociados a estas prácticas peligrosas, dice en su comunicado. La patrulla fronteriza no reportaba la llegada de un grupo tan numeroso en ese punto desde el once de febrero pasado, cuando comenzó a crecer sin control los arrestos en la frontera sur. A las doce de la noche con un minuto de ese día las autoridades detuvieron a trescientas treinta personas. Era un grupo, era el grupo número veintiocho con más de cien migrantes que habían detenido en el año fiscal solo en el sector del paso. El segundo con mayor número de arrestos en la frontera. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, parece ser que tanta información en contra a las personas que liderean este grupo de personitas, pues no les importa y ellos siguen. Porque mira, mi teoría es esta, son doscientos cincuenta. Los 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 polleros, aunque digan que no porque hay polleros inmiscuidos, ellos ya ganaron un dinero y no les va a importar si las personas van a sufrir hambre, van a sufrir frío, si algunos de esos niños van a morir, a ellos no les va a importar. Ellos ya van a tener su dinero seguro y con eso se dan por bien servidos. Un hombre de Arizona interpuso una demanda contra un centro de donación de cadáveres luego de que descubriera que el cuerpo de su mamá fue utilizado para experimentos con explosivos y no para la investigación científica como había acordado. En el dos mil trece, luego de que su madre, Doris Stauffer, muriera en una clínica de cuidados intensivos, Jim Stauffer donó el cuerpo al centro de recursos biológicos con la finalidad de realizar una investigación sobre el Alzheimer. Sin embargo, esto no fue así. Stauffer se enteró que el cuerpo de su madre fue utilizado para experimentación militar luego de que la agencia de información Ruris realizara una investigación sobre el comercio de cadáveres. El centro de recursos biológicos recogió el cuerpo de su madre tan solo cuarenta y cinco minutos después de su muerte. Unos días después recibió una caja de madera con lo que se aseguraron, con lo que le aseguraron eran las cenizas de su mamá. Lo que creyó durante cinco años antes de que un periodista lo contactara para mostrarle las pruebas de lo que en realidad había sucedido. De acuerdo con una investigación de la agencia de noticias Ruris, la madre de Stauffer fue uno de los muchos cuerpos vendidos al ejército de Estados Unidos para realizar pruebas con explosión. Se suponía que estaba atada a una silla de algún tipo de aparato y se produjo una detonación debajo de ella para tener una idea básica de lo que el cuerpo humano atraviesa cuando un vehículo es golpeado por un aparato explosivo. Los remordimientos del muchacho, ¿no? No, lloraba en la nota, decía yo, dice, no soy tan confiado, ¿cómo fui a caer? ¿Cómo fui a caer en esa mentira? Dijo, mamá, lloraba. Porque, pues, ya ves, yo también, yo también sería la opinión, sí, presten mi cuerpo para, este. Sí, o tan fácil como donen mis órganos. Donen mis órganos, o está bien que utilicen mi cuerpo para investigación, imagínate, pues, el mío ya tantas operaciones, procesos de cáncer y todo, pues, le serviría. Pero sí me mandan a explotar. Imagínate, después de muerte todavía haciendo, ay, mis, mis, este, vagancias. Ay, pero los otros también se pasan, ¿verdad? Ay, hola. Ay, no. Los familiares de Anthony Ábalos, ¿a cómo venderían el cuerpo? No, los donan. Bueno, los familiares los donan. No, el familiar lo donó, pero ellos lo vendieron, esa es mi duda, ¿cuánto se lo venderían al gobierno? Los familiares de Anthony Ábalos, el niño de diez años que murió en junio del dos mil dieciocho, tras lo que fiscales han descrito como extensas torturas por parte de su madre y el novio de esta, anunciaron este jueves una demanda por cincuenta millones de dólares contra el condado de Los Ángeles, argumentando que los trabajadores sociales encargados del caso no hicieron su trabajo para evitar la muerte del menor. La demanda fue presentada en la Corte Superior de Los Ángeles en nombre del padre de Anthony, en nombre del padre de Anthony, un tío y seis medio hermanos, Herter Barron, de veintinueve, y su novio Karen Leiva, de treinta y dos, fueron imputados a principios de noviembre del año pasado, con cargos que lo hacen elegibles para la pena de muerte por el fallecimiento del menor, luego de innumerables maltratos físicos, al igual que por los abusos de otros dos niños. Ambos se han declarado no culpables de este crimen que ha sacudido a la comunidad del sur de California. La fiscalía asegura que el niño fue severamente torturado por al menos cinco o seis días, según el maltrato descrito por el fiscal Jonathan Hamati, cuando presentó la acusación inicial. Después de que el menor expresó que le gustaban los niños, Leiva la emprendió contra él durante los siguientes días, le pegó con un cinturón, lo azotó contra la pared, le echó salsa picante en la cara, lo colgó boca abajo, lo dejó caer de cabeza y hasta lo obligó a arrodillarse sobre arroz. Y fue por su por su preferencia sexual. Búscame una foto de ese niño. Qué barbaridad. Un hombre está en la cárcel después de golpear a una mujer frente a su bebé y tratar de estangular al perro de ella, de trabó y Smith está en la cárcel del condado de Tulsa enfrentando cargos de asalto doméstico y cueldad animal. Smith golpeó tanto a la mujer que estuvo inconsciente brevemente y cuando más tarde intentó llamar al 911, Smith le quitó el teléfono. La mujer recuperó la conciencia más tarde, agarró al bebé y corrió a una habitación trasera, pero Smith lo atrapó y la estanguló mientras sostenía al bebé. También golpeó e intentó estangular al perro de la familia que intentaba defender a la mujer. La víctima fue tratada en el lugar y el perro está bien. Smith espera la corte. La quería matar. Ay, no puede ser posible. ¿Subimos foto del niñito? Yo sí, donde están los familiares, lloré, lloré con el, pues con el atabú, ¿verdad? Y así lo dejaron. ¿Cómo es posible? Un niño tan bonito, lleno de luz. Oye, es que el sistema también a veces se pasa. Mira. Me imagino que los están queriendo demandar porque alguien de la familia a lo mejor ya había, había detectado algo, ya había detectado algo y sin embargo hicieron esto. Mira, a mí no me cabe en la cabeza, a mí no me cabe en la cabeza de casos que tú te enteras. Este, mamás adictas a drogas, y voy a hablar de mujeres porque tienen mucho más derecho con los niños, que están entrando y saliendo a la cárcel, entrando y saliendo, que han hecho eso toda su vida, y pueden estar peleando a sus hijos cada que se les hinche el ovario izquierdo, que no se darán cuenta todo el daño que les ocasiona, y sabes que las iglesias, algunas iglesias juegan un papel bien importante porque ayudan a estas personas con la buena intención de que van a hacer buena vida, pero deberían de cambiar su forma, ok, vas a durar tres, cuatro años en esta situación, y entonces vas a poder pelear tus hijos, pero están dos semanas en el recovery ese que le llaman, y ya quieren pelear los hijos, y con unos de estos, que no se darán cuenta todo el daño. No, hombre, pobrecita criatura, no puede ser posible. No, 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 ojalá y los les den pena de muerte a estos desgraciados. Los oficiales fueron, porque no pueden ni siquiera argumentar que fue un momento de desesperación, lo estuvieron torturando durante diez días. Y la hazaña. Y la hazaña con la que lo hicieron. Oficiales fueron llamados a un área cerca de la veintiuno y Garnet por informes de robo a mano armada y robo de autos. Cuando llegaron, se enteraron de que el crimen tuvo lugar en Villa, en Villa East Apartment. Dos víctimas estaban pasando el rato en el estacionamiento del complejo cuando dos hombres se les acercaron. Uno de los sospechosos le dijo a las víctimas que retrocedieran mientras les apuntaban con una pistola. Los sospechosos se subieron al auto de la víctima y se dirigieron hacia el norte por la Garnet. El vehículo de la víctima es un Honda Civic dos mil cuatro en color blanco. Válgame Dios, no, pues, oigan, toda esta área, cuando salga del trabajo, no salga en el teléfono, porque ellos están esperando que usted vaya descuidado. Somos muy desconfiados. Somos muy desconfiados. Ellos van a estar esperando eso. O si está en un vehículo y se ve que está usted bien descuidadote, lo van a hacer. Muy diferente si usted sale bien cuidada. Y me da mucho coraje cuando asaltan a las señoras que llevan bolsas y van cuidando un niño. Son víctimas bien fácil para ellos, porque saben que le van a dar la prioridad al niño. Entonces, ahí aprovechan para quitarles la bolsa de mano donde saben que cargan el dinero. Pero, pues, muchas gracias, que tenga usted un excelente día. Es viernes, pásesela de lo mejor. Que Diosito me los bendiga y continuamos. Bienvenido a Azteca Motors. Dígame, ¿qué auto le gusta? Me gustan los saltos y los chaparritos, camionetas, trocas y también carritos con motores grandes y motores chicos, los cuatro por cuatro y los deportivos. Pues usted llegó al lugar correcto. En Azteca Motors los tenemos toditos. Ven y visítanos en cualquiera de nuestras locaciones o llama al nueve dieciocho ocho veintiocho cincuenta y seis cincuenta y seis. ¡Azteca Moro! ¡Se parte de nuestra gran familia! ¡Azteca Moro! ¡Aält! Gracias.